Yo, Saucedo está en el beat, Homs, yeah, uh, fat pack Espiritual, lyrical, don't flow, sobre el beat, while snowboard Four locos, tal vez seis u ocho, sílabas míticas quedan atónitos Cada rolaje descorcho, todo va en marcha Arde la antorcha, estás bien cachorro, sobresalgo por mucho Entérate, errante, cerante, es el Benadre Si quieres veidate, el de rap es de rempe Si puedes, sálvate, no hay con qué esperate El puerco trae colmillo protuberante Espera que te terapé, si puedes, pélate Si quieres, quédate, y lo peor es peinarte Ustedes son maldito lastre desde las tres Yeah, yeah, uh, ser divino no lo soy Por eso es que nadie me aclama Mi cama reclama, la dama que amaba como guama Les traje trama, es esta cachimba que sana Atasquense marranas, tal vez ya no hay en mañana Larga vida a mi clica, la ve y las identificas Es mi círculo social, donde no a cualquiera aplica Nombran mi grupo porque quiero y los admiro Somos casi el delirio de esas zorras y lo ocultan Estando conmigo las fornico y catapulta Luego se enamoran pero perra no es mi culpa Háganse a un lado, solo quiero un vide dupla Para purificar letras y mi camino Lo último que me bajen será el puto egocentrismo Rap todo el día no me aparto de este ruedo Escucho un ritmo y algo luego enciende en el cerebro Estoy frente a la hoja y me abandono de este cuerpo Y si ves que vuelo bajo es que en el cielo ya no quepo Demacra dos familia y borrachales junto a Fat Pack Haciendo ruido alto que va directo a tu nunca Mejor no se atraviese porque aquí en corto se aplaca Y más si en la escuela del rap no trae ni prima de atrunca Busca una muerte brusca, juega tu turno en ruleta rusa El odio te puede envolver, eres natural, la vida no es justa Autodestrucción es el gesto que está en las calles Caba más profundo hasta que la inspiración halle Los ojos bien abiertos que el instinto no desmaye Vivo esperando que todo lo que está alrededor un día me falle Digan lo que quieran pero esta mierda no para Desde la mañana mirando por la ventana El sueño no se escapa, lo tengo bien sujetado Y solo en un Ferrari perro me habré suicidado Está muy frío afuera, no hay nadie que te cobije Personas buenas en casa diciéndote lo dije Golpes al estado, estoy dopado y demacrado No pueden con este estado de ebriedad que yo me cargo Muchos intentaron tumbarme y no lo lograron Quedaron en el pasado por culeros aferrados La rima se escribe, hierba se percibe Los puercos persiguen, los demás sobreviven Esto fresco que sigue, bebiendo nomás un cien Drogado mirando como todo van de clive Con el dardo en el cantón, el Beto tíker fat Prendiendo el micrófono, check One, two, madafaka, me cago en esa placa Los más borrachos te defecan, vesela clica Si el humo consume mis días, malditas teorías O benditas las nalgas que tengo encima No lo entenderías, pero lo gozarías Si lo vivieras, si lo vieras A las doce se le acaba el encanto a la cenicienta Como soy mala educación le sigo dando cuerda Y que se jodan los vecinos El gobierno con su plaga de porcinos Somos ilegales, no elegimos Así nacimos, de bajo perfil Con hambre me tocó escribir Escupiendo flemas negras Zuleta, cuidado perra que resbalas de las escaleras En la escena portamos más que crema Decapitando con una sierra mis penas Y salpicando este terreno de pureza Sentado como Tony Montana Follándome a tu chica e inhalando cocaína de sus nalgas Bebiendo champaña Los chapulines frente a mi vereta Caen como el cabaña Las riñas en el vecindario terminan en palaceras Mírame aquí con mi team Generando la pasta certera Como bala de 1.50 No somos distribuidores Pero movemos algo igual de adictivo Hip hop, yo cocino A pintura enlatada se hornea el porcino Cuadro nuevo en la casa Victoria ganada DMF borracha, le fastback Coroneles de la guerra fría Virus creado en laboratorios de sonido MX represento Tu cerebro infecto Bacteria saltillense Un poco de prejuicios Alcohol y la mente estalla Seguimos brillando en la tierra Somos terrestres No somos estrellas Tú dime tus dudas hermano Yo voy a aclarar respuestas Honestas o no Las personas ya dan lo mismo Concretas palabras Y tu mente en el abismo Concretamente responsabilidad En micros Con crema Y nata de ma Crados la placa La octava letra del diccionario Es la estaca La H muda mucho Dice porque es hip hop La H muda mucho Dice porque es hip hop Nadie nos contradice Ahora somos mismos Seguimos dando freezers Top rocks Beatbox Freestyler Footworks Y skill en feet Yo Manto a las bases La frase te nace Conectando con el Tick Así de fácil la tiramos La dificultad en el beat La neta ya la dominamos No cambio nada De lo que hacemos Demostremos En el momento Que no hay frenos Cultura hip hop Larga vida El rap al menos J 제대로 Chor8 Chor8 Teñigo Chor8 Parte Exato CuIP hop Chor8 trotzdem J Cho Donc Chor8 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 ¡Gracias!